Hola a todos, me encanta saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la integración económica regional. ¿Qué es eso de la integración económica regional? ¿De qué se trata? Básicamente, la integración económica regional es la unión de varios países que en bloque buscan el libre flujo de bienes, de servicios o de factores de producción. ¿Para qué? Pues para beneficiarse uno de las condiciones favorables que tiene el otro. Básicamente es eso. La integración cobra vital importancia en esta época, sobre todo en Colombia, ahora que firmaron los acuerdos de paz y tenemos nuevos miembros en la sociedad civil, excombatientes, que muchas personas ven de manera terrible, pero que si nos ponemos a pensar también son hermanos, son padres y son hijos. Claro que cometieron delitos y cometieron errores, errores como cometemos nosotros. En este caso debemos ver, ya firmaron la paz, ¿qué prefieren? ¿Que sigan matando personas colombianas, familiares nuestros? O más bien que nos integremos. De eso se trata la integración. De ver los beneficios, cómo nos podemos beneficiar de las condiciones favorables que tiene la otra persona, en este caso los países. La integración es importante. En Colombia suceden muchas cosas a diario, ustedes lo saben. Vamos a ver el ejemplo de los hermanos de Venezuela. Tenían su casa, carro, beca, televisor a color, no sé, su profesión, su trabajo, su familia, la alegría, la paz. Y de repente, por el mismo mandatario que ellos votaron, por la misma sociedad que ayudaron a construir, son expulsados, les toca salir corriendo. Pero peor aún, llegar a nuestro país y no lo recibimos bien. ¿Cuántas personas no están de acuerdo en que estén aquí los venezolanos? ¿Se dan cuenta? Son hermanos nuestros, son seres humanos que debemos acoger con un abrazo. Debemos integrarnos, debemos ver cómo nuestra favorabilidad la pueden aprovechar ellos. De eso se trata la integración. Entonces, integración económica regional, integración, unión de varias fuerzas, económica, los factores económicos y productivos, y regional de la región. ¿La región qué quiere decir? Los más cercanos, los vecinos, el bloque, los que coinciden con alguna condición especial. La alianza del Pacífico. ¿Qué creen? ¿De qué trata la alianza del Pacífico? Países, cuatro, que tienen playa, frontera, tienen espacio con el mar Pacífico y que buscan que haya un intercambio de bienes, productos, servicios o factores de producción entre ellos. Mencionaremos y desarrollaremos también algunas otras siglas que ustedes han escuchado, nombres de organismos como el MERCOSUR, como la UNASUR. ¿Sí? Una cosa importante. Estamos en abril de 2018, Colombia, y suena mucho en las redes y en los medios masivos de información el ingreso de Colombia a la OCDE. Algunos dicen que es un club, el club de los países ricos. Es muy importante. Estamos tratando temas de actualidad. ¿Cuáles otras organizaciones? La alianza del Pacífico, la OEA, la Organización de Estados Americanos, la CAN, el MERCOSUR, la UNASUR, CARICOM. Bueno, estas y muchas más, que una a una desagregaremos, veremos sus beneficios, los posibles pros y contras, y ustedes tendrán la posibilidad, con pensamiento crítico, de tomar una posición favorable o desfavorable frente a cada una de las alianzas. Lo más importante es buscar la integración económica regional para beneficiarnos todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Disfruten el aprendizaje. Muchas gracias.